Música Luciano, una vez más, una película más, un bigote más, ahora, ¿qué pasó? Bueno, esto tiene que ver con que empecé a grabar la novela del 13, la de Polka, Argentina, Tierra de Amor y Venganza Hoy comencé, así que el look está fresquito, pero arrancamos muy temprano, muy contento ahí con mi participación Y bueno, un nuevo estreno, Blindado, película que hicimos fin del año pasado Y que cuenta con mi participación, con este personaje que es Vitali Que es, digamos, el consejero, el amigo, el personaje más cercano de Luna El que conoce su tragedia, el que lo ayuda a volver, digamos, a laburar después de la pérdida de su familia Y bueno, va a estar ahí, acompañándolo, siguiéndolo, aconsejándolo Y bueno, más de eso no puedo contar, pero bueno, la historia tiene un desenlace Otra vez un personaje de seguridad, hace poco estuviste también Sí, sí, en Lobos Bueno, pero este es el otro de una garita Y este, el mundo de los blindados Que bueno, requirió, digamos, su entrenamiento Tuvimos, por suerte ahí, una empresa Eso ya me tocó varias veces Pero bueno, básicamente todo el protocolo de seguridad Cómo es el manejo y cuál es el rol que tiene cada uno dentro del blindado Dentro y afuera, cómo se maneja Muy interesante toda esa movida Y después la historia y los colores particulares de cada uno de los roles Que tienen su mundo, ahí encerraditos en ese blindado Que lo hicimos en un blindado de verdad Y después uno tipo Dami Que el arte de la película es buenísimo Y armaron uno que se podía desarmar todo Como si fuese un juego para poder meter Y jugar con los tiros de cámara Mucho personaje importante Mucho actor importante también en la película En la que compartís Cómo fue convivir con todos ellos en este blindado No, un placer, un placer Volver a cruzármelo a Luis Laburar con Lautaro Compañero mío Desde que yo tengo 10 años Lautaro es un actorazo y un amigo de toda la vida Volver a trabajar con Aline Después de dos años De la película que hicimos Happy Hour en Brasil No, no, cada uno Conocerlo de Esteban Menis Bueno, conocer acá al compañero Peralta Bueno, todo el elenco Creo que son muy buenos actores Y muy buenos compañeros Y nos mandamos una ahí medio aventura Que está buena Bueno, ¿qué es lo que te depara ahora Después de blindado? En el año, en este 2019 Que viene por ahora medio año De varias películas en las cuales ya pudimos ver Sí, bueno, se estrenaron varias películas Que hice en estos dos años y medio Por, digamos, por lo que sucede con el cine argentino Películas por ahí de bajo presupuesto Que costaron terminar Más conseguir distribuidor Y espacio para el cine nacional Que es algo Y una cuenta pendiente Hace mucho tiempo que se pelea con nuestro cine Pero bien, contento Y después se viene la tercera temporada De Impuros Por la Fox en Brasil Hice la segunda temporada Que va a salir al aire creo que en septiembre, octubre Y ahí recién iniciamos la grabación de la tercera temporada Así que muy contento Y una película en blanco y negro, de género Se viene el estreno también de Punto Muerto Gran película de Daniel de la Vega Con Omar Núñez, Rodrigo Virado Díaz Bueno, el encaso Y una peli que es un homenaje al cine de género ¿Y teatro? ¿Lo dejamos ahí? Teatro estoy ahí iniciando los ensayos De una obra que voy a dirigir Que se llama Peng De Mayenburg Un gramaturo alemán Que ya dirigí pieza plástica hace unos años Y anduvo muy bien Así que estamos en el armado Y la preproducción de ese nuevo espectáculo Felicitaciones Nada más que invitar a la gente A que en el estreno disfrute de Blindado Bueno, invitamos a todos a ver Blindado En las mejores salas Bueno, los espero en el cine Felicitaciones Gracias querido Adiós Adiós Gracias.